Así es Carlos, muchas gracias, pues se realizó la entrega número 38 de Las Diosas de Plata. Reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México. Como era de esperarse, Morirse en Domingo se llevó la noche y aquí le tenemos los detalles. Morirse en Domingo se impuso como la gran ganadora en la 38ª entrega de Las Diosas de Plata a lo mejor del cine mexicano en el 2007. La cinta obtuvo 6 de las 9 estatuillas para las que estaba nominada. Mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor coactuación masculina, mejor papel de cuadro masculino y mejor director para Daniel Gruener. Pues gran sorpresa, estoy verdaderamente contento porque es una película que fue un esfuerzo muy grande de mucha gente. La gran perdedora fue Morirse está en hebreo, pues de 8 candidaturas solo ganó 2, Revelación masculina y Revelación femenina. Mientras que la sorpresa de la noche fue la película La Última Mirada, que de 7 obtuvo 4. Mejor guión, mejor fotografía, mejor ópera prima y mejor actriz. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contenta, me siento como súper prestigiada de tener este reconocimiento porque la verdad no sabes cómo he luchado por posicionarme en un lugar como buena actriz. Zapatitos se impuso como mejor cortometraje. Ya tengo una rival, Chihuahua. Mira, ella es diosa, ya valí. No, pero no está tan buenona como muy vieja. Digo, está linda, pero mira. Oye, ¿qué significa un premio cuando se está presentando un primer trabajo ya en una carrera como cineasta? Para mí es una bendición. La verdad es que yo tuve mucho miedo de empezar con mi carrera en cine a pesar de que la tengo guardada ahí desde los noventas. Elena Rojo con la diosa Dolores del Río, Joaquín Cordero por su trayectoria y Rafael Inclán con la diosa Carmen Salinas fueron los actores homenajeados. ¿Qué significa para esto de un premio? Es un agasajo. Es un agasajo y un reto porque hay que seguirse cuidando, hay que seguir tratando de estar bien y trataré de estar. Y sí es un compromiso. Televisa Espectáculos Moisés Casab. Tenemos más información, continúa con nosotros aquí en Primero Noticias.